Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity En este caso, secuencia número 7, recuerdo, tras enfrentamiento Lo que viene siendo en la misión, a quien iba a entregarle la segunda dosis del... ¿Cicunio era? ¿El veneno? El veneno en sí ¿De acuerdo? Entonces, es la primera vez que me voy a enfrentar con la dificultad de 4 diamantes Venga, así que, el asesino de Mirabuz dejó un rastro, síguelo y lleva al criminal ante la justicia Venga, vamos a ver Un cantador, ¿qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen ¿Seguir un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Pues sí Sí, algo parecido Un halcón, una águila ¿Ven? ¡Ay! ¡Huelo eso! ¡Vamos por aquí! Ha ido por aquí Avanzamos un pelín más Venga, seguimos Subir por ahí Hay que atrapan El rastro acaba aquí ¿Estás seguro? Sí, claro No Espera aquí No seas ridículo, no permitiré que entres ahí tú solo Elis Esto debo hacerlo yo Por favor Por favor Lo comprendo Venga 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 Todo por ahí arriba Venga Vale, ya se supone que tenemos ya el rastro Que es hasta la flechita verde Vamos Vamos Esta no es la iglesia Esta no es la iglesia de los Uy De los asesinos Uy Delec Debí adivinar que tú me descubrirías La única pregunta es ¿Qué pasará ahora? Envenenaste a Mirabó Él nos envenenó La paz con los templarios Es una fantasía No me digas ¿Tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿La primera vez que los asesinos Se han visto obligados a purgar las cúpulas? ¿La primera vez que la orden ha conseguido reconstruirse Y recuperar su poder De la nada? No Masiaf Monterrillon Las colonias americanas Todo eso es agua pasada Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca Pero ahora Hemos abandonado nuestra causa, Arnaud Nos hemos perdido en política y revoluciones No somos una nación Sino un ejército Y en el ejército Hacer las paces con el enemigo Equivale a traición Pero no No soy el único que puede salvar a la hermandad Podemos Juntos Belek No puedo hacerlo y lo sabes Vaya que pena Joder Joder Vamos Por favor Belek Vuelve al consejo conmigo Y lo resolveremos como hombres sensatos Arriba Los hombres sensatos No tratan con los de Vamos 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 No me deja cambiar El ángulo de la cámara A ver si me ataca Y hago yo un contraataque ¿Qué pasa? Gol Golpe desequilibrante Vale Vale, por lo menos tengo Ahí, ahí Venga, atento Atento Por si le da por atacar Vamos 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 Que mala cámara Tío Vamos Me lo tengo que cargar Me lo tengo que cargar ¿Eh? No ¿Qué dice? No Vamos Maestro y discípulo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! Pero vamos Pero si me he defendido Ahora sí Venga, vamos 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 Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Ahora, venga, otra vez Esperaba más de ti Creía que podrías pensar por ti mismo Y puedo, Pelek Pero no comparto tu opinión ¡No! ¿Qué pasa? Es que no lo entiendo Qué es lo que hay que hacer Dale muchas veces a la E Venga ¡Abre los ojos, chico! He visto a templarios Capaces de pasar aldeas enteras por la espada Para matar a un asesino Y tú A lo largo de tu gran experiencia ¿Qué has visto? Vi como el gran maestro de la orden de los templarios Acogía a un niño huérfano Y lo criaba como su propio hijo ¿Por qué no me deja ver la vida? No me deja ver la vida del otro Y me tengo que imaginar cuando me vaya a atacar Ahora, ahora ya si me permite Pero es que antes me han quitado vida Me ha quitado vida Precisamente por no Por no verle la vida al principio ¿No? Eso es jugar sucio Nene, que yo también tengo pistola ¿Sabes? No, no creo No, no creo No hey No Madre mía, no para de lanzar granadas, tío Vamos 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 Arnaud Arnaud Estoy bien, no te vayas Debería haber dejado que te pudrieras en la bastilla Dime, ¿alguna vez creíste en el credo o fuiste un vendido de los templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek Tú nos has llevado hasta aquí, si vieras más allá, lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace doscientos años Claro, matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas ¡Cuidado! Vaya Ya sabemos la verdad No fue Mirabó quien envenenó tu mente, fue ella Ella es la última pieza de esta jodida locura Belek Me lo agradecerás Algún día Mata a Belek Vamos Pero qué pasa con la vida de este hombre Pero tío, pero vamos a ver Vamos a ver, yo necesito Vamos, vamos, vamos No, no puede ser, tío ¿Qué pasa con la vida de este? ¡Aaah! Leí tu oportunidad, mendrú ¡Vamos! 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 Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí Venga, va Me ha costado pillo ¿Por dónde? ¡Hostia! Tías Me ha matado Hijo de puta, tío Me ha saltado desde arriba Es que Esta secuencia Venga, va Ahora sí Es que ya le he pillado Venga, vamos Hay que esperar a que me ataque Es lo que estábamos esperando Es lo que estábamos esperando Desde el principio En verdad No 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 Fallo, fallo, fallo Ahora ¡No! ¡No! Ahora No Y ahora ¿Cómo me defiendo De la caída aérea Que va a hacer? ¿Viste? ¿Viste? Hacenme caso No Otra vez He cometido Un mismo fallo, tío Vamos Torpe Vamos Ahora sí que lo hemos pillado Otra vez No ha pillado él a nosotros Venga Sal Sal, sal, sal Vamos Sal, 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 sal Ahora Te defiendes Le pega Una cuanta Venga, ya está Ya está, ya está Espera Ahora Ah, no Vale, ahora Ha desaparecido A lo mejor Ahora me ataca por el Por arriba Me ha matado entero, tío Es que me tendré Me tendré que mover Lo más seguro Me tendré que mover Hacia uno de los lados Cuando eso ocurra Vale Venga Ahora sí Ahora con más cuidado ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora ya Ahora sí que te he pillado ¿No? Ahora ya Te va a costar más ¿Eh? ¿Eh? Sí, tu oportunidad Vamos Por si la mosca Vale Bien, 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 bien Vamos Seguimos Vamos Seguimos 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 Hay que estar muy atento Porque si te lanza la bomba cegadora Eso significa que va A atacarte desde el suelo Pero si no te lanza la bomba cegadora Te va a atacar desde el aire Y te tienes que cubrir No, te tienes que mover Tienes que rodar ¿Ves? Ahora Hay que estar atento Si lanza la bomba cegadora Ahora si me dice el is Cuidado Pues me tengo que rodar ¿Ves? Bomba cegadora Me ataca desde el suelo Vamos Vamos La mitad de vida Vamos Una vez más Venga No Venga Posiblemente ahora si haya que roda No Vamos Otra vez No Hay que levantarse rápido Del suelo Otra vez Vamos ¿Por qué no lo para ahora? Coño Vamos 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 Uh, me está costando ahora, ¿eh? Ahora No No, tío, venga Pero, ¿por qué, eh? Ahora Vamos Sí, ahora me está esquivando muchísimo mejor Vamos Vamos, a levantarse rápido Uf Venga, vamos, vamos a ver quién nos depara ahora Venga Vamos ¿No? Es hora de acabar No Otra vez Ahora sí Vamos Venga, otra vez Venga 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 Vamos Ya le falta poco Ya le falta poco No No Viste, hacerme caso, chico Vamos No, no, no Uy, uy El mendrú ha superado al maestro Hombre, yo creo que te ha equivocado No me detendré No me detendré No me detendré La mataré Para salvar la hermandad Arrasaría París Lo sé Lo sé No me detendré No me detendré Entonces, seguirás con esto Tu pupilo cree plenamente en ella No confías en él Por supuesto No confío en la chica ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no Mierda, joder Mierda, joder Reposame Reposame La verdad es que no he podido hablar demasiado Pero es que la verdad es que no es que me haya afectado Porque realmente no tenía un vínculo muy fuerte con él O por lo menos no lo han sabido desarrollar muy bien Yo creo que sí han intentado desarrollar Un poquito más esa intimidad Esa intimación con su maestro pupilo Pero no mucho Me ha gustado Y he estado Ha estado complicado Ha sido la verdad es que una batalla muy buena Pues ya está, chicos Pues vamos a ver si hay algo más Y si no A ver si hay alguna cinemática más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!